la añoro ya tengo 81 años no sé qué tiempo me me permitirá el señor estar aquí el amor y la añoranza por ver a su patria libre siempre fue una constante en la vida de esteban bobo en esta entrevista grabada en mayo de 2019 así lo patentizaba todo su conversación todos sus pasos era cuba la brigada y la libertad de cuba esteban se alistó para participar en la incursión armada de bahía de cochinos fue uno de los pilotos de la brigada de asalto 2506 nosotros nacimos por la gracia de dios en la tierra más bella del mundo para ser libres hacer lo que nos diera la gana y desgraciadamente la vida me ha estado supeditada a dos hombres fulgencio batista y fidel castro esteban fue hasta los últimos días de su vida un luchador por la democracia un activo miembro de la brigada de asalto 2506 esteban siempre ha sido muy efectivo en la directiva de la brigada ordenando recopilando datos de información ayudando a todos los compañeros y hermanos de la brigada esteban bobo fue pieza clave en el rescate y preservación de la historia fue uno de los promotores del museo de la brigada de asalto 2506 se involucró de una manera tremenda en la asociación de veteranos de bahía de cochino y en el museo de la asociación fue el curator del museo de la brigada 2506 esteban junto a otros miembros de la brigada de asalto 2506 fue recibido por el presidente donald trump en la oficina oval y siento por cuba y por mí cubano es igual que me sentía hace cincuenta y pico años atrás soy cubano hasta el día que me muero descanse en paz esteban bobo caras